Bola nunca bajo el sol Que se desangra, se desangra De las manos temblorosas Bajo el agua, bajo el agua De camino se hace voz Y siempre canta, siempre canta Las canciones por amores Que no saben, que no saben Abrazar la luz del sol Todas las mañanas Sabe trabajar A beber El sudor Con despeza Sabe trabajar Como el de Peter Con Dios Que nunca descansa Soy el Dios Como el Dios Que nunca descansa Soy el río En la noche Que se juntan con las noches y preguntan Por los días que se fueron Por los que nadie pregunta En las sombras de estos suelos Se reposan temblorosas Las canciones por amor Las que no saben, que no saben Abrazar la luz del sol Todas las mañanas Salen a bajar A beber El sudor Con una esperanza Salen a bajar Como el vio intercambio Que nunca descansa Soy el vio Como el vio Que nunca descansa Soy el vio Ya que la gente Ya que la gente